¿Qué es el viaje de la delegación de Tokio? ¿Qué es el viaje de la delegación de Tokio? Sí, es un primer paso de parte de la iniciativa de Creso y el empresariado dominicano, el apoyo de Cervecería Nacional Dominicana. Esperamos que nuestros atletas y nuestra delegación completa puedan disfrutar de las facilidades que habrán en la Casa Dominicana, donde se podrá ir a compartir, a trabajar, a crear un buen ambiente para que nuestros atletas puedan mejorar y tener una actuación digna de nuestro país. Realmente tú no puedes nunca hacer predicciones en el deporte porque hasta últimamente cualquier cosa puede suceder, tanto a favor como en contra. Pero realmente todos los atletas están bien, muy bien entrenados, gracias a todo el apoyo que ha dado el Ministerio de Deportes en este cuatrenio, la colaboración del Comité Olímpico, la Dirección Técnica, el enlace, José Luis Suero, entre el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes, y realmente el trabajo que han hecho todos los entrenadores y delegados de todas las federaciones. Bueno, nosotros tenemos ya desde el 2017 preparándonos en el World Judo Tour, que es la parte clasificatoria para los Juegos Olímpicos, y van de la mano. Bueno, si hay nivel técnico flojo, no vamos a poder cosechar por un atleta, así que en esta parte dominicana se encuentra bien ubicado, tanto en el área del Caribe, Panamérica, como a nivel mundial.